Bueno amigos, en esta ocasión les traigo un video de un par de fondos para su PC totalmente Full HD, como el que ven en pantalla, ahora, comencemos con el video. Que tal chicos, como están, espero que bien, bueno, no he podido subir videos, por la secundaria, ya que estamos creo a dos meses de salir, y ahora tengo que hacer más tareas y no me da tiempo de hacer un video, pero bueno, en esta ocasión les traigo un par de fondos HD para su PC, para que se vea hermosa de chula de bonita de todo el mundo mundial NNXE. Bueno, para descargarlo, se van a la descripción de ese video y lo primero que verán son mis redes sociales y las páginas de mi patrocinador, por cierto, un saludo a grandes de la costa por el apoyo que me ha dado. Bueno, abajo de eso, estará una parte que dice descarga y estarán varios links de AdFly, le dan click, y esperan los 5 segundos y saltan la publicidad, los mandará a Mediafire y le dan click en descargar, una vez descargados, los arrastran al escritorio, y les dejará 6 archivos WinRAR, a los cuales les darán click derecho y extraer aquí. Pausaré el video, para que no se haga largo. Aquí están los fondos, aquí les mostraré algunos, espero y no me quiten el video por la carpeta de Chicas Calientes XE. ¡Gracias! Bueno, adiós.